hola bienvenidos a mi canal yo soy chuyito jardinero don suculento y en esta ocasión quiero enseñarte mi colección de insecticidas para ayudar a mis suculentas hoy te voy a platicar todo acerca de los insecticidas que yo he utilizado cuáles me gustan más y para qué los utilizo cuando tengo que atacar esas indeseables plagas que afectan nuestras plantas así que no te muevas porque en este vídeo vas a aprender mucho y así que vamos a comenzar con este vídeo hablando de insecticidas para suculentas en esta ocasión te traigo toda mi línea de insecticidas para ayudar a nuestras suculentas a estar felices y contentas debo decir que tengo muy buena colección de insecticidas y a continuación te voy a decir para qué puedes utilizar cada uno de estos productos te voy a dar mis más sinceras recomendaciones de cuáles son los que me gustan más los que más me han funcionado las dosis en las que más o menos lo uso así que no te pierdas este vídeo porque sé que te va a servir muchísimo si tú actualmente tienes una gran colección de suculentas o tienes suculentas que te ha costado mucho trabajo conseguir y que no quieres que se te vayan a marchitar por culpa de las plagas el primero que no puede faltar en tu colección es un buen insecticida en contra de las hormigas este está elaborado en polvo lo voy a abrir para que lo puedas ver y como puedes ver es este que está aquí en mi caso este es de happy flower y es un insecticida común de toda la vida contra hormigas porque es tan importante tener este insecticida contra hormigas chullito jardinero pues principalmente porque las hormigas son las causantes de que los pulgones las cochinillas algodonosas entren a nuestras suculentas las hormigas van acarreando estas indeseables bichitos a nuestras suculentas para poder obtener néctares o algún otro tipo de sustancias de las que se puedan alimentar como azúcares o almidones entonces es muy importante combatir las hormigas cualquiera que sea el polvo que tú utilices créeme que te va a servir muchísimo este es un h 24 probar en casa y jardín de toda la vida usado muy fácilmente encontrado en donde en el centro comercial cuando uses 84 probar en casa y jardín te recomiendo diluirlo si lo vas a utilizar en suculentas porque en dosis muy alta podría quemar tus suculentas entonces en particular con este en este que lo puedes conseguir en muchas tiendas de autoservicio dilúyelo puedes diluir unos 20 mililitros en un litro de agua que vendría bien para suculentas delicadas y si quieres puedes duplicar la dosis para suculentas que sean mucho más fuertes este en particular te recomiendo utilizarlo para pulgones sin embargo no me ha dado los resultados que me no es mi favorito pero pues de algo te ha de servir eso sí ten cuidado con no quemar las suculentas estos otros dos son muy comunes poderlos encontrar algún rayo h 24 cualquiera de ellos hay uno que es h 24 a base de agua de color naranja si los vas a utilizar úsalos con mucho cuidado servirían para hormigas o también para pulgones y el hecho es que intenta que no sean aceitosos porque esto puede quemar también las suculentas el único problema es que estos no se pueden diluir en agua entonces hay que pulverizarlos a una distancia muy larga unos 30 centímetros y no yo no los recomiendo para trabajar con suculenta porque son demasiado abrasivos sinceramente estos se usan sobre todo en los cuartos como para que haya más espacio pero cuando lo quieres usar directamente en una suculenta podrías quemarla por una dosis demasiado alta de insecticida así que no nos lo recomiendo para casa y jardín incluso aunque digan casa y jardín me lo dudaría mucho un buen insecticida para suculentas debe de tener la propiedad de que se pueda diluir en agua el siguiente insecticida que tenemos aquí se conoce como urbacín a partir de aquí voy a dar algunas sustancias activas por si quisieras encontrarlo en tu ciudad ya que no es tan fácil conseguirlos en todos los lugares pero urbacín es como un insecticida urbano para todo tipo de plagas que te va a matar cucarachas insectos arañas hormigas pulgones este etc etc este de hecho insecticida no está pensado para usarse en el jardín está pensado para utilizarse en espacios de nuestra casa sin embargo es maravilloso para el jardín porque se puede diluir en agua el hecho de que éste sea diluido en agua me fascina lo puedes conseguir en hondipot hay amigos yo no quiero decir que me hubiera gustado que este vídeo sea patrocinado pero pues no es patrocinado evidentemente solamente les comento dónde los he comprado por si alguien lo necesita aunque también se pueden conseguir en internet y bueno la sustancia activa de este de este urbacín es hipermetrina evidentemente a mí me gustaría que todos estos insecticidas fueran orgánicos amigos porque luego estas sustancias podrían dañar la piel te recomiendo también que utilices cubrebocas al momento de utilizarlos que los mantengas alejados de los lugares de los pequeñines y también de nuestros animalitos y siempre bien etiquetado y bueno las plagas que te va a combatir pues son cucarachas arañas alacranes sin pies hormigas moscas domésticas mosquitos pulgas avispas y pescadillo de plata así que me cubre muy bien yo generalmente en suculentas lo uso para pulgones y en un litro de agua para una suculenta sólo utilizar 10 mililitros 10 mililitros en agua si voy en suculentas si la suculenta es muy delicada como suculentas que sean peluditas o suculentas variadas te recomiendo aplicar sólo 5 mililitros para evitar quemar esas suculentas no daña la pruina me ha ayudado muchísimo pero el único problema es que no me ha servido para cochinilla algodonosa o sea si me sirve y si quema las cochinillas pero para cochinilla algodonosa tengo algo mejor mi mayor problema con suculentas ha sido encontrar un insecticida que me sirva contra cochinilla algodonosa y aunque éste me cubre para pulgones y cualquier otra plaga inesperada incluso en la tierra voy a presentarte mi otro insecticida tenemos a biodelta biodelta me encanta se puede utilizar para aplicarlo en suculentas y sobre todo yo lo utilizo contra cochinilla algodonosa lo puedes conseguir en hondipot o también por internet y me gusta que hay frasquitos más pequeñitos o más grandes de acuerdo a tus necesidades debo decir que rinde bastante bien y me encanta biodelta este tiene una acción acaricida es una acaricida sucede que las cucarachas las cucarachas las cochinillas algodonosas y cochinillas tienen como un caparazón eso la hace también familiares de algunos arácnidos entonces este de algún modo o igual no son familias de los anárcnidos pero vamos comparten como que corazas protectoras que hacen que los insecticidas a veces no penetren bien en sus cuerpos biodelta yo lo utilizo sobre todo para violetas africanas contra los ácaros pero me ha servido contra cochinillas algodonosas como no tienes una idea ahora biodelta está formado por clor y clorpirifos etil de acuerdo aquí lo puedes ver clorpirifos etil son las sustancias activas y nos va a ayudar a atacar cucarachas hormigas pulgas piojos chinches termitas escarabajos de madera grillos mosquitos de araña a mí lo que más me interesó es el hecho de que mate pulgas piojos y chinches y como puedes ver dice insecticida y o acaricida los ácaros en violetas africanas son muy difíciles y también créeme que las suculentas que son peluditas pueden tener este problema de muy presente de de ácaros y la gente no lo sabe pero muchas suculentas que son bellos y estás tienen este problema como doris taylor entre muchísimas otras suculentas bellosas no entonces este es un insecticida que tienes que tener sí o sí en tu casa porque te va a ayudar muchísimo para aplicarlo en suculentas te recomiendo una dosis de 10 mililitros en un litro de agua si lo vas a aplicar contra cochinillas algodonosas he utilizado dosis de 15 mililitros en un litro de agua he aplicado la pruina ha quedado intacta y las cochinillas algodonosas han desaparecido lo mejor de este insecticida es que él cuida un alto espectro y también elimina los huevecillos y los mosquitos que son las parejas de las cochinillas algodonosas súper recomendable contra cochinilla algodonosa paso con hormidel este es un insecticida pensado para atacar fíjate todo lo que ataca gallina ciega hormiga y también cochinilla si bien te había comentado que biodelta lo utilizaba para cochinilla algodonosa hormidel también no puedes aplicar contra cochinilla algodonosa yo para cochinilla algodonosa uso más biodelta porque biodelta me deja una capa protectora para eliminar huevecillos pero hormidel también lo podrías utilizar contra cochinilla algodonosa sin embargo este se aplica sobre todo en la tierra para eliminar la cochinilla que se hace bolita sabes porque hay unas cochinillas que se hacen bolitas y esas plagas híjole cómo se batalla con ellas la gallina ciega también y la hormiga entonces este insecticida va sobre todo en la tierra sin embargo puedes agarrar unas pizquitas para diluir en un litro de agua yo más o menos agarro una pizquita yo creo que como pues es que ni siquiera un cuarto de cucharita sopera o sea es muy poquito lo que yo utilizo una pizquita pequeñita lo que alcance a agarrar con mis dedos es lo que yo agarro para un litro de agua aquí tiene por ejemplo los ingredientes activos que evidentemente te los voy a dejar es dianzon diacinón diacinón esta sería la ingrediente activo y evidentemente que nos va a eliminar hormigas 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 muchas hormigas este está pensado para hormigas gallina ciega de cochinillas y sobre todo para esas hormigas que se batalla amigos si ustedes viven en la selva van a ver que hay distintos tipos de hormigas rojas negras arrieras este es buenísimo para acabar con ese mal hormigas y bueno pues aquí más o menos están las las dosis de la aplicación evidentemente este no lo maneja con gramos pero yo prefiero aplicarlo en agua también lo puedes aplicar directamente en la tierra pero me ha ido mejor diluyéndolo en agua si lo aplicas en tierra hay que aplicar muy poquito después tenemos y mida cloprid que es maravilloso yo amo este insecticida amigos yo creo que este vídeo va para largo pero está interesante porque te explico cada cosa y mida cloprid es un maravilloso insecticida que yo utilizo contra gallina ciega pero también lo he utilizado contra cochinilla algodonosa y también lo he utilizado contra sin pies y contra lombrices de hecho mida cloprid es uno de los mejores insecticidas que he encontrado para desinfectar la tierra si así como lo escucha si tú agarras unas pizquitas y lo diluyes en una cubeta de agua te va a servir para desinfectar la tierra de cualquier insecto que ande por ahí incluso caracoles entonces es buenísimo insecticida y mida cloprid la sustancia activa pues que será evidentemente y mida cloprid aquí está la sustancia activa la estás viendo y mida cloprid y pues está viendo esta presentación también lo consigues en home depot o por internet y me gusta bastante y suele utilizarse incluso hasta para árboles frutales una cosa que me gusta es evidentemente todo lo que nos va a estar eliminando porque porque amigos porque sin duda es maravilloso lo que llega a eliminar todos estos insectos este me encanta también contra esas es que es incluso que me ayuda muchísimo contra los insectos que son producto de mariposas amigos este vídeo va para largo ni modo así es pero está bien bueno contra las orugas de mariposas y polilla de geranio las polillas y las mariposas atacan horriblemente algunas suculentas este es el que yo uso contra orugas me funciona maravillosamente sin embargo también sabes también para qué lo uso mucho para mosquita blanca con este yo elimino la mosquita blanca en una pasada o sea este es un súper insecticida que sí o sí tienes que tener estás viendo que elimina mosquitas chicharras trips escamas algodonosas o sea que también es buenísimo para eliminar cochinilla algodonosa piojos harinosos minadores de hojas también para minadores se puede aplicar mosquitas blancas chicharritas escamas piojos y también para un gran surtido de que de gusanos gusano ciego o gallina ciega gusano de alambre diabrótica trozadores y barrenadores o sea este es un súper insecticida me cubre todo si tuvieras que escoger una insecticida entre todos yo te aconsejaría que compraras este este es el más bueno que encontrado y me ha servido para todo y es súper eficiente porque en una pasada acaba con todo la dosis pues ya te dije más o menos una pizquita en un litro de agua y con eso tienes o sea no necesitas utilizar mucho de todos modos aquí te da el gramaje pero créeme que es súper potente yo nada más con con lo poquito que agarre con mis dedos a eso se lo pongo un litro de agua y con eso tengo para activar su potencia para proteger mis suculentas tengo también contra los hongos max control y boom fungicida preventivo ambos son buenísimos te recomiendo de verdad estos fungicidas sobre todo porque los hongos son muy abrasivos en suculentas yo sé amigos que todos quisiéramos ser naturales y súper lindos y limpio el ambiente yo lo sé pero a veces tenemos suculentas muy caras no sé las que ustedes quieran que no nos podemos arriesgar porque tú sabes que los hongos afectan la planta el problema con los hongos es que puede acabar con una gran cantidad de suculentas que termina infectando toda tu colección entonces con los hongos yo sí te recomiendo invertir en un buen antihongo porque son caros debido a sus componentes max control lo llevo utilizando mucho lo puedes usar directamente en la planta y no me ha quemado las suculentas sin embargo yo prefiero diluirlo para evitar que llegue a quemar la planta pero también lo he aplicado directamente y el max control está hecho de cobre sistémico el hecho de que esté hecho de cobre sistémico permite que este que este antihongo lo podamos usar a través de las raíces de las hojas a través del riego de forma sistémica boom también es bastante bueno cualquiera de los dos te los recomiendo y boom está conformado por cobre sistémico pero también tiene extractos orgánicos de acuerdo activadores de resistencia antipatógena antipatógena entonces boom tiene como un extra porque tiene también como sustancias que pueden ayudar naturalmente a las plantas evidentemente mientras que más control pues es como más más cobre evidentemente aunque bueno también lo maneja que tiene extractos orgánicos activadores de resistencias antipatógenicas en cualquiera de los dos te puede funcionar y pues si lo ideal es diluirlo un poquito yo estoy usando más o menos unos 15 o 20 mililitros por litro de agua para aplicar en suculentas normales si son suculentas muy delicadas suelo utilizar 5 o 10 mililitros por litro otra maravilla que se me acaba de caer y que tengo aquí es este es boom polilla ah amigos boom por favor haz insecticidas específicos para cochinilla algodonosa y suculenta me encanta boom porque ha estado generando insecticidas para las plantas pero como muy especializado este es para polilla ustedes si no han cultivado geranios no saben lo necesario que es este insecticida para poder cuidar los geranios boom polilla lo que va a hacer es eliminar las polillas y las polillas son muy feas amigos porque minan las plantas en suculenta las polillas también hacen despedazadero entonces también lo puedes utilizar para acabar con orugas orugas o gusanitos o gusanitos minadores entonces este me encanta es súper bueno y vamos a ver los ingredientes que tenemos aquí que son bastantes lambda cialotrina alfa cianilo tribofloprol dimetil y muchas otras cosas amigos para que les digo tiene muchas otras cosas que no puedo leer pero me gusta porque es contra las polillas y cuando tú tienes geranios no puedes hacer otra cosa más que tener esto algunas suculentas créeme que los gusanitos también se las comen sobre todo si las echeverría secunda o suculentas de hojitas muy delicadas y también en sedums con este elimino las orugas igual suelo diluir más o menos 15 o 20 mililitros por litro de agua boom polilla me encanta lo amo ya casi acabo amigos por último quiero hablar bueno por penúltimo quiero hablar de max control contra bacterias este también me encanta porque es específico si bien es muy parecido a max control contra hongos este está recomendado para eliminar bacterias que puedan dañar nuestras suculentas a veces tenemos el problema que las suculentas se vuelven amarillas se vuelven negras o simplemente no sabemos qué está pasando pudiera ser porque tiene alguna bacteria y entonces como tú sabes que hay muchos tipos de bacterias amigos pues es que es difícil acabar con todas ellas te recomiendo más control preventivo contra bacterias el ingrediente que estará teniendo este pues es cobre sistémico pero también extracto orgánico y aunque pudiera parecer y exactamente que max control de hongos créeme que los extractos van a ser diferentes ahora lo importante de este es que desactiva las bacterias que se encuentren en nuestras suculentas y eso las ayuda muchísimo te lo super recomiendo que nunca pasa siempre te pasa que a veces traes suculentas nuevas al jardín bueno yo lo que hago es que diluyo unos 10 mililitros de más control preventivo contra bacterias y le doy una rociada a las suculentas nuevas para eliminar cualquier bacteria que pueda llegar a nuestra casa también se puede utilizar sistémicamente vamos con el último boom que tengo que es boom acaricida amigos ya para cerrar este vídeo que ya se me hizo bien largo tengo conmigo boom acaricida es un potente eliminador y controlador de ácaros araña roja y minadoras minadores de hoja porque este lo tengo así porque créeme que vale la pena probar diferentes tipos de acaricida si bien biodelta me cubre este detalle también me gusta utilizar boom porque a veces los ácaros y las arañas tienen diferentes tipos no por ejemplo boom este acaricida lo utilizo mucho contra arañas que son sobre todo araña roja tú te has enfrentado a la dañuela roja es un suplicio y entonces este es muy bueno igual lo estoy diluyendo de 15 a 20 mililitros por litro de agua y la solución que tiene es muy parecida a biodelta es dimetil octa octadien metil yo sé que las componentes están bien raros amigos pero bueno esto básicamente sería el acaricida que estoy utilizando que me sirve muchísimo en suculentas ustedes no van a creer pero de verdad es que para cada cosita y cada bichito que tienen nuestras suculentas podemos utilizar alguno de estos insecticidas y creo que he cubierto la gran mayoría de problemas que tienen nuestras plantas evitando los viruchitos amigos porque con los viruchitos no hay nada que podamos hacer hay que quemar las plantas sobre todo el viruchito del mosaico o otro tipo de viruchitos pues ahí sí sería muy complicado y bueno esta ha sido una hermosa colección yo soy Chuyito Jardinero suscríbete a mi canal activa la campanita si te ha gustado este video y comparte este video en tus redes sociales nos vemos hasta la próxima hasta la próxima